Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos nuevamente del litio. El litio es demasiado importante para Sudamérica, que como sabemos cuenta con importantes reservas de esta materia prima en países como Bolivia, Perú, Argentina y Chile. El Perú, por ejemplo, cuenta con reservas comprobadas de litio, que están concentradas en el departamento de Puno. Los yacimientos de Puno son de tipo salina, que se encuentran en aguas subterráneas. Y a pesar de contar con una gran reserva, Perú ha decidido invertir en Bolivia. De igual manera, países como Argentina y Chile, que son países que ya cuentan con grandes reservas de litio en los salares de Atacama y del hombre muerto, pero también están invirtiendo en el litio boliviano. Con este lineamiento es imprescindible mantenernos al tanto. Mantenernos al tanto de los nuevos proyectos que se vienen respecto a este tema. Obviamente tomando en cuenta que también nuestra economía está plenamente implicada, ya que al haberse invertido tanto en las reservas de litio, se convierte en un factor clave para Sudamérica. Y tal vez para el mundo. Dicho esto, se tienen planeada la construcción de dos plantas. Dos plantas de extracción directa de litio, con capacidad de 25.000 toneladas métricas al año, cada una, para la industrialización de ese recurso evaporítico. Ambas estarán ubicadas estratégicamente en los salares de Uyuni y Coipasa. La empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano será la encargada de controlar este proyecto. El reporte del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia reporta que una vez concluidos estos proyectos, la empresa estatal realizará la operación y el mantenimiento por medio de transferencia tecnológica y con apoyo, obviamente, de países como Argentina. Asimismo, se informó que Yacimientos de Litio Boliviano construye una planta industrial de carbonato de litio, con una capacidad instalada para producir 15.000 toneladas métricas. Y las actividades operativas iniciarán este 2023, luego de alcanzar un avance físico de por lo menos el 90%. El Ministerio de Hidrocarburos de ese país estima que los tres proyectos de Yacimientos de Litio Boliviano podrán alcanzar una producción promedio de 40.000 toneladas métricas de carbonato de litio, que se incrementará de manera gradual. Se agrega que la comercialización de este material en los precios actuales del mercado se podrían generar 2.000 millones de dólares para Bolivia. Las tres plantas forman parte de un proyecto de desarrollo económico de Bolivia, que está siendo apoyado conjuntamente con países como Argentina y México. Y, por supuesto, inversiones de todo el mundo. El litio es un elemento muy importante para el mundo, ya que es uno de los elementos principales para fabricar batería de iones. Estas baterías se usan en muchos dispositivos actuales, teléfonos, computadoras o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. He aquí su importancia y su relevancia en el mundo. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué piensas de las inversiones que están haciendo los países en el litio y la confianza que están poniendo en este material? ¿Crees que en el litio realmente está el futuro de Sudamérica? ¿Qué opinas del trabajo conjunto que están realizando Bolivia, Argentina y México para poder potenciar sus reservas? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias!